Mientras Mientras se oía desde una rosa la deliciosa marcha nucial que con sus notas creaba un ambiente completamente matrimonial. Dos lombricitas de edad temprana, cierta mañana del mes de abril, solicitaron en la pradera al grillo que era el jefe civil. Al punto el grillo con dos plumazos ató los lazos de aquel amor. Las lombricitas se pechogaron y se mudaron para una flor. Tras una vida dulce y risueña, con la cigüeña las premió Dios. Y cuando abrieron las margaritas, las lombricitas ya no eran dos. La primorosa recién nacida pasó su vida sin novedad. Y al cuarto día de primavera ya casi era mayor de edad. Quiso ir entonces a una visita y su mamita le dijo no. Mas de porciada salió a la esquina y una gallina se la comió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!